Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es dejar que hablen, pero me gustaría enfocar esta lectura como en una energía de futuro inmediato, pero como digo, como aquí hablan de lo que quieren, vamos a dejar que hablen signo de Tauro. Vamos allá, hoy es un día súper importante para que vibres bonito, para que estés con las energías elevadas, lo que se pueda, oye, cantar y bailar y meditar, averigua en qué casa te cae el signo de Capricornio, porque ahí se te van a estar cumpliendo ciertas cositas, energías fuertes, fuertes, pero fuertes, muy fuertes, así que se agradece muchísimo. Vamos allá, Tauro. Tu energía, ¿qué te dicen? Tauro, sol, luna, ascendente y vemos. Gracias. Vacío, tu energía y confianza. La confianza, signo de Tauro. Esto es una energía muy emocional que te está invitando a que conectes con tus emociones de manera bastante bonita, que busques eso mediante el meditar, como he dicho antes, o el cantar o lo que sea, para confiar. Es la clave de todo, ¿vale? Es que es la clave de todo. Si tú dices, por ejemplo, voy a sacarme este carnet de conducir, ¿vale? De lo que sea. Y dices, ya verás tú cómo no lo voy a lograr, ese día me voy a poner súper nervioso como una gelatina, que no voy a poder tatatata, pues ¿qué pasa? Que no lo vas a superar, que no vas a sacarlo. Pero si tú vas con plan, esto no es nada, yo confío en que me lo voy a sacar, no es un examen, es un día normal en el que tengo que hacer pues esto y hasta se acabó. Así lo voy a sacar. Se te va a dar, se te va a dar signo de Tauro. Puede que al principio haya cierta dificultad, oye, y lo bonito que es superarlas. Es cierta dificultad. No estoy diciendo que se te va a complicar el mundo. Yo qué sé, que ese día va a llover. Ve, ya ves tú, ¿vale? Lo vas a superar. Signo de Tauro. Confianza. Te están diciendo, confía primero en ti. Si quieres confiar, porque hay mucha gente que sí, que yo voy a confiar en el universo. Dios, sí, sí, confía en lo que te dé la gana, pero si no confías en ti, nada estás haciendo. Porque por mucho que el universo, es que van según tu energía. Van según tu energía. Esto es así, esto es un equipo. Si tú confías en que así va a ser, así va a ser. Si tú confías en Dios, el universo, y tú, bueno, pues ahí estoy, pues no se te va a cumplir nada. Una cosa, si quieres hacerla, que yo esto, yo lo hago casi ya cada día desde hace mucho tiempo, y va de perlas cada mañana con mi café, que no falte. Mi primer café, miro hacia arriba y digo, vais a ver cómo lo voy a lograr. Lo que se dice con una confianza, una seguridad de que lo voy a lograr, porque yo soy aquí, la ama, quiero que sea, y así va a ser. Y vais a, es que lo vais a ver, lo vais a ver, me lo merezco. Es como dejarle bien claro a alguien, como que tú estás hablando con alguien, con esa confianza de que tú eres buena gente, de que tú ayudas, de que te, es que luchas por lo que quieres, por lo tanto no te queda de otra que conseguirlo. Ahora, yo voy a hacer, y que sea lo que Dios quiera, Dios va a querer que sea según como tú vibras. No hay de otra, que no hay de otra. Y más en este día de hoy. Confianza, signo de Tauro, por favor, aunque sean cinco minutos, me vas a decir, he tenido mi día bastante complicadito, normal, la gente está un poquito agobiada, aunque sea antes de irte a dormir o en la cama, cinco minutos, confía, visualiza. Ahora, hay meditaciones bastantes buenas para visualizar y yo te voy a dejar abajo en la caja de descripciones una meditación de visualizar que va muy bien. Un segundo que lo apunto. Ya. Vamos allá, signo de Tauro. Unas cartitas para ti. Lo vas a lograr. Te digo yo desde aquí que lo vas a lograr. Si es que si no lo logras, es que no. Es que no hay de otra. No hay de otra. Vamos allá. La carta del carro. El tarro, iba a decirte yo ahora. Y la carta del juicio. Mira, el carro bien aspectado que viene a hablarnos de la casa número cuatro, que tenga que ver con las relaciones con la familia y todo este tipo de cosas, pero que tiene mucho que ver con esa zona de comodidad que digamos. Vale, por lo tanto, signo de Tauro, muchos de vosotros habéis combinado el yin y el yang, la intuición, la decisión y el actuar para salirme de cierta situación. Han habido dificultades, sí, pero todo el tiempo has estado guiado, que te has dejado guiar por el universo, Dios, como tú quieras llamarlo. Es la energía del guerrero, del reconocimiento, a pesar de que se me da que tu reconocimiento ha sido muy criticado, pero como aquí en este canal nos da igual. Ole tú, ¿vale? Pero ahora sí, con la carta del juicio invertida. Es como que todavía no estás viéndole resultado a eso, ¿vale? Todavía estás luchando cada día y cada día más dificultad y cada día más cosas y cada día Dios no quiera, pero que hay cosas, ¿vale? La energía del juicio del revés, el juicio en general nos habla de la finalización de una situación. Es como me rindo ante esto, que sea lo que tenga que ser, ¿vale? Es una energía del final de una situación y en el que hay que tomar una decisión, pero con esa base de las emociones y la lógica en combinación. Esto que he dicho antes, pero aquí está del revés. Es como que todavía no está llegando a su final o su final no se está, es como que se está viendo que para que yo finalice con esto, tengo que quemar el planeta Tierra. Oye, que se queme. Dicen que ya hay vida en Marte. Tú, con tu vida, con tu éxito, que lo vas a lograr. Esto tiene que ver mucho con un karma familiar, un karma mal llevado de la gente que hay a tu alrededor y como que quieren que sigas, pues, ese estilo de vida, lo que sea esto. Pero yo no te veo, no te veo, no te veo, sino de Tauro. Ay, este canal está lleno de gente revelada, de gente valiente, de las ovejitas negras que digamos. Me encanta. Vamos allá, Tauro. Vamos allá. El 6 de bastos, ya te digo yo. Que para mucha gente que de tu alrededor eres un poquito creído, arrogante, repito, no se da igual. Ole tú. El rey de espadas, disculpa, el rey de espadas, no sé por qué he dicho rey de espadas. La energía de Aries. El caballero de copas, el ermitaño, oye. Ahora sí, la reina de espadas. Vale, aquí tengo las energías de una persona muy mala a tu alrededor, ¿eh? Muy mala, muy mala. Y puede que se manifieste un poquito a tu alrededor estos días. Esta persona podría ser alguien del elemento aire, del signo de Virgo. Cáncer, como he dicho, Aries, aquí hay mucha gente a tu alrededor. Signo de Tauro. Empezamos con el emperador del revés. Estamos hablando de una persona que realmente está cabreada con la vida misma. Está cabreada con su vida. Está desde pequeña, desde pequeño, con mucha carga y como que esto, este es el tipo de persona que siempre ha sido guiado. Siempre ha sido un poquito aplastado. Que digamos por las condiciones, por la gente, por la vida, por todo. No pinta mucha cosa en su vida aparte de saber llevarlas o intentar saber llevarlas. Porque bien, bien no está llevando estas cosas. Es una carta que está hablando de la finalización de una situación con una persona un poquito, esta sí, esta persona sí, un poquito muy terca, muy terca, muy terca, muy terca. De esa que no se baja del burro ni a opciones. No se baja del burro. Es una persona que quiere que sea como yo quiero y punto. Vas a ser así como yo quiero y punto. En general viene a representar las energías de un padre, pero que no sea mejor, es tu vecino, es tu jefe, que a su vez es el papá. Da igual. Yo te tengo aquí con las energías del caballero de... Las mismas energías. Es que tengo aquí las mismas energías. El caballero de copas que viene a representar buenas noticias, una amistad, alguien que haya a tu alrededor, a tu familia, que viene a aconsejarte a darte una noticia bastante buena. Un caballero de copas es esa noticia, es esa cosa que le hace sonreír a tu corazón. Con la energía del ermitaño podría ser esto, acerca de cierta situación de salud, de cierta situación laboral o lo que sea. Pero que aquí yo tengo las energías del ermitaño, es una etapa larga, ¿vale? El ermitaño viene a hablarnos de... Mira, yo lo que creo es que esta situación que se te viene te va a alejar de todo este percal y todo este drama, ¿eh? Porque aquí hay mucho drama. Te va a alejar de esta situación porque el ermitaño es como una burbuja. Es como una burbuja. Alguien que observa, que mira, que ve, que escucha, pero que no habla porque... ¿Para qué? Lo estás reflexionando todo el tiempo. Pero te vuelvo a decir, el ermitaño es una persona... Es una situación, disculpa, laboral que tiene mucho que ver con la relación de la gente que hay a tu alrededor. Pero que aquí va a haber un cambio en tu vida cotidiana, en tu vida, pues en tu rutina va a haber un cambio bastante bueno que te va a beneficiar. Pero que claramente está la reinita esta de espadas del revés al final, que aquí hablamos de las energías de maldad. Así, alto y claro. La maldad. Esta persona va a estar hablando, esta persona, no sé, vamos a poner un ejemplo, que viene a recogerte un chico. En el caso de que seas chica, chico, da igual, viene a recogerte un chico, ¿vale? Bastante bonito, que te encanta, que te encanta y tú de repente ya estás viendo que la vida está yendo bien. Estás en esa burbuja que digamos, tu vida bien, todo esto bien y de repente baja la vecina de arriba a bajar la basura. Y ya le está hablando de ti, ¿vale? Es como que va a rajar un poquito de ti a tus espaldas. Es mala, no tiene nada que hacer con su vida. Es una persona como que aquí tú estás rodeado. Yo te voy a decir esto, para que lo veas, no con el fin para que te acondiciones, sino para que lo veas. Empezamos y finalizamos con gente rara y mala, ¿vale? Sea quien sea esta persona y esta gente. Confiar en que esto es una prueba. Confiar en que esto es lo típico que si yo camino por el barro, se queda un poquito de barro en mi zapato. Caminando un poquito más, eso se seca y se cae solo, ¿vale? Y un cuatro de espadas. Mira, para algunos de vosotros os va a llegar la noticia de cierta persona. Está, Dios no quiera, ingresada o está encamada. Está en una situación así. Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, va a alejar a esta gente de tu vida. Vas a decir, hostias, el universo le va a provocar a la persona. Está algo que va a estar encamado, que va a estar mala por mi culpa. No, tampoco es que somos, vamos, los reyes del universo. Él es el rey de tu vida, pero del universo no. No, esta persona está recogiendo un poquito la cosecha, porque como he dicho aquí, está el karma. Está el karma. Esta persona puede estar recogiendo un poquito. Si yo estoy cabreada todo el día, si yo estoy, Dios no quiera, qué mal, quita, quita. Si yo estoy todo el rato cabreada, si estoy todo el rato con una idea y una cabeza negativa, que pienso todo el tiempo, la fulanita, el fulanito, tatatatata, me causo algo a nivel de salud. Tocando madera todo el tiempo, Dios no quiera, me causo algo a nivel de salud todo el tiempo. O a nivel laboral, porque es como aguantar un carbón, vamos, en llamas, y decir que se queme Tauro. Es un poquito de tontos esto, pero bueno, como la gente está como está, es lo que hay. Tauro, que lo veas y ya está, eh. Dios, el universo, como tú quieras, está alejando a esta gente poco a poco de tu vida. Tú no te fijes en esta gente. Confía, medita, hoy, te voy a dejar abajo el ejercicio, aunque sean cinco minutos. Oye, y vas a estar aquí de perlas. Ahora, si tú tienes alguna duda o pregunta o lo que sea, vamos a sacarte una cartita y espero que esto le dé una claridad, que digamos, a esa fuerza que está ahí. Vamos allá, Tauro. Sol, luna, ascendente y veamos. Ahí está. Ahí está, la que se dio la vuelta, te está diciendo claramente, signo de Tauro. Espere una señal. Lo vas a ver. Tú confía. Alíñate con la cosa buena. Alíñate con lo que quieres. Alíñate contigo mismo, con la felicidad y la alegría de tu vida. Y aquí vas a recibir una comunicación, un mensaje, señal. Se me da que esta señal va a ser por alguien. O sea, mediante alguien. Que te va a llamar o algo así. Vas a saber algo. Para algunos, claramente, esto puede ser una revelación. Que hoy, por ejemplo, hagas el ejercicio de meditar. Te vas a dormir. Ese ejercicio que te voy a dejar abajo. Y vas a tener una visión. Como una señal. De tus guías, ángeles, entidades, como quieras llamarlo. Pero que la gran señal del comienzo va a ser mediante una persona. Así que tú confía en que esa señal tiene que ver con el gran comienzo de estos fuegos artificiales. Que van a pintar tu vida de manera súper bonita. Tauro, enhorabuena. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Espero que sí. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente. Chao.